Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy voy a continuar con lo que es Héroes y Villanos, y en este caso nos toca Los 6 Secretos. Bien, que viene a ser una continuación directa de Villanos Unidos. Este es un evento de Crisis Infinita y esto es posterior a Crisis Infinita. Bien, solo que acá la portada, bueno, escogí una más bonita que es esta, no es del grupo que está ahí actualmente. Los 6 Secretos, 6 grados de desolación. Aquí, por ejemplo, sale Bain, ¿no? Y entre otro más, ¿no? Pero en este caso no lo estoy considerando, ya que en este caso, más que nada era por el tema estético que escogí esta portada. Pero lo correcto es que sean otros. No es que no vi otro mejor. Por favor, vean esto. Era esto, otro más. Y ya, la verdad que mejor me quedé con esta alternativa. Sí, listo. Como saben, tengo acá mi emprendimiento, ¿no? Que son hacer las carátulas. Justo también esta es otra carátula, ¿no? De Villanos Unidos. Ya que la que es, ¿no? La original es esta, prácticamente lo mismo. ¿No? Es una muy buena. Solo que acá ya no le corta nada de la publicidad, debe salvar. Muy bien. Ah, aprovechando también, estoy leyendo actualmente esto, Wanted, que de verdad se busca, ¿no? Una película que pasaría hace años, cuando tenía mi tienda de DVDs, ¿no? Piratas. Me recuerda a esta, porque sí me gustó. Solo que acá, de Mark Miller, es mucho más interesante esta novela gráfica. Y lo conseguí a buen precio. Cada uno me costó 10 soles, ¿no? El precio normal dice que estaba 15, pero de verdad que me gustó. Me gustó. Estoy ahorita, ¿no? Dándoles apuntaladas, ¿no? La historia de, del joven, ¿no? Que es heredero de, que su padre era el villano, el francotirado número uno, ¿no? De, de todos, de historias, ¿no? Y es una historia, una sociedad en la que los villanos ganaron. Y los superhéroes perdieron. Una historia interesante. Justo tenemos que ver algo con esto, ¿no? Con los villanos. Sí, Villanos Unidos nos dejó un gran arco, ¿no? Con Cris Infinita, un timing que se cruzaba. Y acá vamos a ver los seis secretos, ¿no? La continuación de este evento que pasó acá. Se grado de desolación, ¿no? Aquí vamos a continuar viendo, ¿no? Obviamente había varios de ellos que ya no están. Sobre todo hablando de el que era amigo del enlongado, ¿no? Estamos hablando de esto, del Parademon, ¿no? Parademon ya no existe. Él se sacrificó en Villanos Unidos. Y aquí vamos a ver este, este grupo. Bien, está Catman, Ragdoll, ¿no? El amigo de Parademon. Está Deadshot. Está también la hija de Vándalo. Entre otros más. Vamos a conocer un poco la historia de ellos. Aquí vamos a ver, ¿no? La historia de lo que es Corea del Norte. ¿No? Vemos acá quién está prisionero. Lo van a rescatar. En este caso está también la mujer, este, la, 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 la novia, ¿no? De, este, la hija de, de Vándalo Salvaje. No me acuerdo bien, pero creo que se llama Titania. Es una mujer de Apokolips. Sí, de una de las furias. De, de Darkseid, ¿no? Ella se revela y se queda acá en la Tierra. Bien, ahí está ella. Está también Ragdoll. Si mal no recuerdo, está también Catman, Deadshot. Lo liberan. Y finalmente, ¿no? El que era prisionero era el estimado Deadshot. Y ya está listo, ya. Ya están los dos. Muy bien, ahí está Catman con Deadshot. Se ve, ¿no? El enfrentamiento que tienen ellos. Luego, se ve, ¿no? Luego, en la historia de, acá. El Doctor Psycho. Este enano. Que en este caso va a ser como una especie de aliado para ellos. Ya que él era de los, del grupo de villanos unidos, ¿no? De una de las cabezas. En este caso, él se resiente, ¿no? Y está ahí aparte. Vemos ahora, ¿no? Cómo están ambas chicas, ¿no? Ok, y no me acuerdo el nombre de la Ihan. Vamos a ver qué más hay. Luego, hay un enfrentamiento entre estos héroes, ¿no? Están llevándonos con unas misiones. Vemos a, a Catman, Ragdoll, entre otros, ¿no? Que están siendo amenazados por otros villanos. Aquí vemos a uno que es el sombrerero. En este caso, creo, ah, el sombrerero es el que se va a juntar a ellos. Entonces, y luego hay villanos que van a buscarlos, casarlos. Escándal, se llama la chica. Sí, ahora ya recordé, Escándal. Vamos a ver su historia de ella con los demás. Aquí vemos, ¿no? Que aquí hay unas villanas enfrentándose contra Escándal y Deadshot. Luego también vemos a otro villano que se enfrenta con Ragdoll. Capturan a una de las asesinas. Y le hace encantar, ¿no? Quien las contrató para acabar con ellas. Y ahí vemos, ¿no? Como Catman y los demás se encuentran. Y se van, me parece que, a la Liga de Asesinos. Y ahí está la tradicionera. Sí, ella fue el que nos traicionó en la vez anterior. Y ahí vemos, ¿no? Que ella tiene una hija. Con Catman, supuestamente. Ahí vemos a Ragdoll. Luego siguen intentando asesinarlos a ella. Sobre todo a Ragdoll, que está muy herido. Y se lo está llevando Catman para que esté a salvo. Ahí vemos, ¿no? Que se están recuperando ambas, ¿no? Tanto la... Kay. Y... Escándal. Vemos la historia de ella, ¿no? Que ha tenido problemas, ¿no? Con su padre. Con Vándalo. No tiene una buena relación de padre e hija. Y tiene una especie de consuelo, ¿no? Con su... Novia, en este caso. Y ahí nuevamente, ¿no? Recuento de cómo van a ser los grupos. Aquí vemos, ¿no? Cómo es la organización. Ahí está. Ragdoll. Sombrerero. Deadshot. Catman. Escándalo. Y... Knockout. Sí. Knockout viene a ser su... Su novia de ella, ¿no? Ahí los vemos. Cómo están ellos organizados. Y se enfrenta nuevamente, ¿no? Otra pelea. Otra batalla. En este caso, Dr. Psycho ha posicionado a Ragdoll. Y hace que se enfrente contra sus aliados. Lamentablemente nadie se da cuenta hasta más adelante, ¿no? Que Dr. Psycho lo tenía secuestrado mentalmente a Ragdoll. Ahí lo vemos. Luego van a tener un enfrentamiento contra la patrulla condenada. Ahí estamos viendo a la patrulla condenada junto con ellos que han caído en su territorio. Y toca esto. Como pueden ver, ¿no? Las portadas hasta ahí son... No son tan atractivas. Por eso que escogí justo esa que viene años después. Bien. Ahí está todo. Vándalo salvaje está ahí, ¿no? Tratando de recuperar a su hija, supuestamente. Pero en sí, ¿no? Viendo la historia, solamente su hija la quiere porque ella tiene un corazón. Y le puede servir eso como una futura... Una futura donadora, ¿no? De órganos que él le puede necesitar más adelante, ¿no? ¿Para qué puede ser? Recordemos que Vándalo salvaje es un inmortal. Un cavernícola inmortal, ¿no? De los anales del tiempo de la humanidad. El Estado sirve presente gracias a un meteoro que le dio ese don, ¿no? De ser eterno. Prácticamente, ¿no? De regenerarse y tiene hábitos medio raros como el canibalismo. Vándalo salvaje. Muy bien. Aquí vemos ahora cómo se está recuperando un redol. Y otro momento que es el de encontrarse, ¿no? Y hacer sociedad con estos compañeros. En este caso vemos a Deadshot con un knockout bebiendo. Vemos también al sombrero haciendo cosas, ¿no? Perturbadores. De igual manera. Vemos que en estos sueños algo se descubre, ¿no? Que hay algo incómodo. Muy bien, sí. No indico qué cosa es, ¿no? Pero ya se sona entienden las imágenes. Ya. Ah, muy bien. Se molesta, obviamente, escándalo por esto es lo que ha ocurrido. Y casi ya está por matar a Deadshot. Si no fuera porque tuvo que intervenir Catman para detener todo esto. Y evitar, ¿no? Que se maten entre los mismos compañeros, colegas. Que no supieron controlar, ¿no? Sus instintos más bajos. Ahí los tenemos. Ahí está Sombrero. Que sigue siendo, ¿no? Un villano, un enfermo. Y ahí se encuentran ahora con Escándalo y Vándalo Salvaje. Y ahora vamos a ver, ¿no? Un enfrentamiento entre pequeños. Hablamos del Doctor Psycho contra el Sombrero Loco. Vamos a ver ese punto. Y ahí está. Nuevamente, ¿no? La traicionera. En este caso apuñala por detrás al Sombrero. Y apoya, en este caso, al Doctor Psycho. Esta portada es de Vándalo, Catman y Escándalo. Vemos qué pasó acá. Está apuñalado. Y ha entrado a un perturbador sueño sombrero, ¿no? Como estuviese en el País de las Maravillas. Muy bien. Ahí los vemos. Vemos el resto, ¿no? De los personajes. Vemos a Chesire, ¿no? Que está conversando último con Thomas, ¿no? De Catman. Y el tema es, ¿no? ¿Qué ocurrió con ellos? El caso es que ahora el enfrentamiento sigue siendo latente, ¿no? Chesire versus Catman. Y vemos que ha estado ganando Catman en este caso. Vemos luego al Doctor Psycho. Y el enfrentamiento de Star Vándalo. Contra. Los seis secretos. Una enfrentamiento más que tiene el sombrero con el Doctor Psycho. Y vamos a ver de qué, cómo todo concluye. Muy bien. Ahí vemos, ¿no? Los matones están siendo asesinados por los seis secretos. Y listo. Así termina la historia, ¿no? Ellos salen del problema. Pero van a tener que eliminar a uno de ellos. Ya que es una persona que es un tanto desequilibrada. Y no se sabe, ¿no? Si es fiel o no con ellos mismos. Estamos hablando de el sombrero. Los terminan traicionando y lo dejan solo. Lo dejan ahí. Así acaba la historia. Muy bien. Listo. Espero que les haya gustado esta historia. Sigamos, ¿no? Con el tema. Posiblemente ya en este mes, esta semana o el otro. Ya estén ya trayendo lo que son la colección al Perú de Ultimate Marvel. Me he animado por el precio. Sí. Está 15 el primer pie de entrega. 20 la segunda. ¿No? 20 o 30 la segunda. Y finalmente todas las demás van a estar 50 soles. Y así sí las voy a hacer para tener todos como acá. Todos, todos, todos. Bloques, bloques y bloques. Bloques de cómics. ¿Ya? Muy bien. Eso me indicará que tengo que conseguir un nuevo librero. Eso sí. Me gusta mucho. Muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo a todo el mundo. No olviden suscribirse. Y siempre nos manda el cariño. Hasta luego. Gracias.